La mañana de este jueves, los agentes de la Unidad Regional del Organismo de Investigación Judicial en Buenos Aires detuvieron a dos hombres de 36 y 27 años, quienes figuran como sospechosos de infracción a la ley de psicotrópicos bajo la modalidad de venta de droga. De acuerdo con el informe preliminar sobre este caso, las investigaciones comenzaron en el mes de marzo, luego de que recibieran información confidencial sobre el desarrollo de una actividad ilícita. Al parecer, las ventas eran realizadas por los sospechosos desde la casa de uno de ellos ubicada en la zona de Liguerón, en Buenos Aires, y lo comercializado era droga tipo crack, marihuana y cocaína. Hoy por la mañana, los investigadores judiciales allanaron la casa, y ahí detuvieron al sospechoso de 36 años, mientras que el sujeto de 27 fue detenido en la vía pública en esa misma zona. En la revisión de la casa, se decomisó droga tipo crack, marihuana y cocaína, así como implementos que al parecer utilizaban para la preparación y el embalaje del producto. Los detenidos quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.